Música ¿Qué será lo que tienes tu chiquito? Chiquito me pones a delirar ¿Será tu besito? ¿Será tu cuerpecito? ¿Será tu cuerpecito? ¿Será tu besito? ¿Será tu cuerpecito? Y me voy a bailar cumbia con Chiqui Andrete En cada peza Y la derota maulita Con la sonora dinamita Música ¿Qué será lo que tienes tu chiquito? ¿Qué me pones a delirar? ¿Qué será lo que tienes tu chiquito? Me pones a delirar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!